De mi voz, de mi voz, de mi voz, de mi voz La buena suerte no viene sola Hay que ayudarla Demostramos en un equipo de 23 Con la echada de más de 40 millones Vamos Argentina Loco por dos Estamos en octavos Y vamos por el trip Domingo desde las 13 Argentina, México TV Pública Digital HD